El GameStop de St. Jacob's Park Queda en el sótano, el primer piso en realidad De un mall que hay dentro del estadio Del equipo FC Basel Y bueno, vamos a recorrerlo a ver que tal Iman Es mi favorito, tu este y tu este Fuck man, nunca falla Reacción de Funkos, para el que le interese No, este está muy bien ¡Gracias! lo que nos interesa a nosotros este cambio es aproximadamente 1 a 1, o sea son 25 francos y son 25 dólares son muy bonitos, son de pokemon centenar originales se llama eboli, no ibi sino eboli, igual 25 francos precioso charmander, este está un poquito más caro, 30 francos para que se rompe ah mira, este creo que es por el aniversario de pokemon que salieron estos dorados 25 aniversario de pokemon, entonces ya saben que es con una edición especial este está boleado, este no va aquí la squirtle, está buen precio, 20 está muy bonito nunca puede faltar, mágica y abajo creo que son otras ediciones, pues fíjate que están parados como en otra forma entonces me imagino que es otra edición diferente y más caras por supuesto, 45 dólares pero igual están preciosos en cuanto a figuras, ups, se caido el charmander vamos a recogerlo, no pasó nada vamos a ponerte aquí a la corboni sigamos por acá venden manga en este game shop esta tasa está genial, muy bonita figuras esto le va a gustar mucho a un amigo es una belleza, de hecho le voy a aprovechar de tomar una foto vean los mangas de pokemon, todos los tomos que tiene cercanos un poquito más para que los vean un montón de cosas de pokemon ropa, accesorios, peluches gigantes un amigo se llama Julián que estuvo en Radio Canto en estos días coleccionista de Gengar 289 francos o sea, 290 francos son 290 dólares está buen precio en realidad está muy buen precio vemos accesorios de Switch están las VR, las cartas de invitación de amigos cartas de amigos para Animal Crossing hay una de Hello Kitty genial y acá están los juegos ya de Switch como tal toca revisarlo con calma a ver que hay ya están haciendo pre-venta este por supuesto de los nuevos pokemon mal idea se presenta tan pronto ya que no se sabe como va a salir el juego pero bueno si coleccionas te toca comprarlo te gusta o no acá mira toda la variedad de cartas que tiene están buenas voy a llevarme un par de estas que son los Brillant Stars no hay más nada así interesante está ahora aquí ok estoy volviendo por acá llevaron los amigos nuevos está este está Solid Snake esto que está atrás si señor 18 dólares no está mal son los juegos yo no me Switch es mi consola favorita actualmente hablando entonces siempre trato de ver que hay en oferta para llevarme algo este por ejemplo me ha llamado muchísimo la atención y está en 14 dólares yo creo que es una buena ocasión es de segunda mano no me gusta que no tenga diseño interno si me parece o si tiene me acabo de dar cuenta como que si tiene o no no tiene eso debe ser un error pero en 14 15 dólares yo creo que es un buen precio para este juego lo va a llevar de hecho vamos a llevarlo y bueno hay que revisar con detalle todo lo que hay esto que está acá abajo con etiquetas amarillas son juegos de segunda mano los juegos nuevos tienen etiqueta blanca ok de hecho dice ocasión o sea algo como oportunidad eh que más así es interesante eh los juegos de Pokémon están casi todos a precio full o sea este es un juego usado usado si realmente usado por 55 dólares carísimo aquí los juegos los venden en 69 dólares si no me equivoqué son 60 euros en realidad más o menos ellos hacen ese cambio sé que no es exacto pero es el cambio que ellos hacen en próximos entonces creo que me fue muy bien con esto vamos a ver si está disponible bien la caja no está maltratada ni nada entonces vamos a aprovecharlo y lo llevamos es en 14 dólares no está tan fácil hoy vi este en una tienda por departamento de electrónica tipo Best Bike que se llama MediaMark en 30 francos pero nuevo o sea este está carísimo debería estar mucho más barato lástima que no está más barato porque si no llevaría pero en 30 francos me parece un buen precio porque obviamente no se consigue en 50 o 60 dólares fíjense este está por lo menos en 50 bajo un poquito está más económico que el otro pero bueno así vamos así ah bueno hay una buena variedad de juegos de 3DS y de S veamos si hay un poquito de suerte y llevamos algo bueno ups no sé qué me pasa a ver este está caro o sea que es un Pokémon Sol está en Alemán y todo pero está muy caro 17 dólares por un Pokémon Sol a esta altura de la vida vean el precio de este juego 56 dólares lo compré ayer en otro GameStop por 23 dólares si no me equivoco usado este supongo que es nuevo me fue muy bien un detallito importante en GameStop esto aplica para Estados Unidos y Europa y donde está GameStop es que ellos muchas veces abren el juego sacan el cartucho y venden esto como si es nuevo dicen esto es nuevo entonces tú tienes que tomar la caja ellos sacan el cartucho y te lo ponen y te dicen toma tu juego nuevo porque para ellos nuevos es que nunca se ha usado nunca está sellado entonces tienen que tener mucho cuidado con eso porque yo conseguí un Children of Morta en Madrid por 20 dólares creo y no lo compré porque precisamente para ellos estaba nuevo y la caja estaba súper maltratada entonces al final decidí no llevarlo pero todos estos juegos se suponen están nuevos si se acaban los que ellos tienen guardados sellados te venden este pero te lo venden a precio full como si fuese nuevo entonces ojo con eso si vamos a ver que más hay por acá vamos a chacharear acá juegos muy comunes la verdad no veo nada así que llame la atención creo que en un par de meses va a ser un buen momento para comprar estos juegos porque seguro los empiezan a liquidar yo creo que no vendió lo que ellos esperaban que vendiera entonces el que no lo haya comprado es buen momento de atacar que se espere por ahí un mesecito más algo ahí aproximadamente sobre todo cuando estemos más cerca de la salida de la nueva generación porque van a salir muchos juegos de segunda mano a la venta y eso va a afectar el precio de los juegos nuevos este lo tengo pendiente por jugarlo y comprarlo pero voy a esperar a ver si consigo un mejor precio porque lo jugué los niveles que hay en Super Mario 3D World y de verdad es juego encantador o sea es muy buen juego este juego me lo vendieron un Esmael David yo creo que en 70 mil pesos son más o menos no mucho más barato que eso serían unos 18 17 dólares entonces siempre revisen Esmael lo que está en Colombia porque los precios que tiene David son muy muy buenos es un juego hecho por chilenos por cierto me han dicho que es muy bueno estilo recién los clásicos tengo ganas de probarlo vamos a ver cuando tengo la oportunidad pero vale la pena que pueda comprarlo que lo ataque querido Hollow Knight todavía sigo jugándolo bueno como he estado de viaje obviamente lo paré por un tiempo pero es el que voy a terminar de continuar con otro este juego llegó a estar en 8 dólares en Estados Unidos no sé qué tan bueno sea yo lo tengo en digital pero lo compré en un remate prácticamente pero toca toca probarlo a ver que vamos a ir por acá importante que vean nada relevante estos son los usados que les acabo de mencionar 29 este no 49 usados no no de abajo tampoco veo nada interesante este en 44 usados está caro eso va a bajar de precio también y bueno creo que básicamente eso es lo que hay acá no vi nada relevante en cuanto a esa parte del 12 fear este sé que es un juego interesante pero creo que no es mi tipo de juego así que no lo va a llevar pero bueno entonces espero que les haya gustado ya les muestro que voy a comprar ok ya terminamos las compras en GameStop de Suiza de Basilia como les dije compré el Lost Sphere por 15 dólares ya está trae un codiguito y por supuesto el cartucho vamos a ver que tal como nos va con esto y adicionalmente me conseguí estas bellezas en alemán pero digamos que está bien para lo que estoy coleccionando cartas de TSG de Brilliant Stars compré 3 vamos a ver como nos va con esto y bueno con Charizard digo Glucar creo que se llama Glurak Glurak que se llama Glurak vamos a ver que nos salen estas cartas lo compartiré luego en un video y bueno gracias por verlo del video espero que les haya gustado chao Glurak